No importa el ángulo en que se lo observe, porque desde cualquier punto, el AT&T Stadium impacta la vista por su belleza arquitectónica y majestuosidad. Ubicado en Arlington, Texas, este estadio es sede del equipo Dallas Cowboys de la NFL y desde el 21 de agosto de 2009, reemplaza al Texas Stadium, que fue hogar de los vaqueros desde 1971. El AT&T Stadium tiene una capacidad para recibir a unas 85.000 personas sentadas y de pie le pueden caber más de 100.000 aficionados. Se considera uno de los recintos deportivos más caros en el mundo. Posee un techo retráctil que tarda aproximadamente unos 9 minutos en abrir o cerrar. La pantalla LCD colgada por encima del campo mide más de 1.000 metros cuadrados, equivalentes a los 7 pisos de un edificio, por lo que se le considera la más grande del mundo en un estadio. En los distintos niveles del recinto se hallan bares, restaurantes, clubes privados, así como la sala de prensa y vestidores. En los pasillos destacan imágenes de sus jugadores más representativos, de las jugadas importantes y los momentos sublimes que han vivido en las copas. Con información e imágenes de Claudia Pacheco, enviada Notimex.